¿Te van a tirar la sangre que no la veo desde aquí? Ah, que te la están tirando. Claro, porque el tubo está vaga. Porque chorrea. Chorrea, chorrea. ¿Qué te dais cuando te canse? ¿Por dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Pegar la camiseta aquí? Sí, pegarla justo en el corte que la hagamos. ¿A mí me vais a cortar la marrilla? No, no. Ahora se coge y el terío se marca. Vale, cuando quiera. ¿Ya estás grabando? Sí, sí. Ahora sí que ha salido, ¿eh? Ahora mejor, ¿no? Ahora es mejor. Y por dentro no sabes. Ahora sí, ahora sí. Ahí está ya. ¿Sí? Sí.